Hola mis queridas chicas y mis queridos chicos, que tal, como estáis? Estoy super contenta porque por fin pedí por la web de... que me gusta un montón, de Iberrocher, mi maquillaje y a pasar de la cuarentena me llegó y es el que más me gusta, deja una piel super jugosa y como si no fueras maquillada, me encanta aparte de que bueno, los botes sabéis que los guardo porque luego hago mis cremas naturales en estos botes y además tuvieron la... la deferencia hacia mi persona de regalarme de verdad un bote de gel de manos que huele genial bueno, a lo que vamos aquí va a haber un invitado especial que va a ser mi santo marido veamos, yo hoy, esta mañana me he hecho porque estamos en cuarentena así que yo hoy, mirad voy a aprovechar que esta tarde tengo que salir un ratito a hacer unas ciertas compras y esto de ponerme un poco primaveral y este vestido, bueno es un mini vestido que es un mini vestido, eh pero es muy bonito es decir, tengo, me compré la mini, me compré la camiseta y este es el mini vestido es por encima de la rodilla queda muy bonita como una tejana me encanta y un fulano en el texto entonces es un mini vestido pero tengo el mini vestido y tengo la camiseta pero yo no voy a estar aquí palante y para atrás palante y para atrás yo me acerco a la cámara bueno me encantan los topitos es una cosa que me... y además este corte que tiene aquí en el hombro me gusta muchísimo aparte lo puedo llevar más caído en fin tengo camiseta y vestido un dos por uno me gustaron las dos cosas y me las compré bueno, a lo que vamos pero como ahora estoy en casa para trabajar no me puedo poner vestidos pues este es de cuerpo entero y es de ese género tan suave que... que bueno yo no quiero enseñar más porque yo si me pongo a enseñar escote en film a lo que voy la esfoliación yo hoy he hecho una esfoliación en mi piel y en la de mi marido que lleva apuntaros porque no lo voy a repetir una cucharada de jabón de bebés o jabón que tiene un jabón sin detergente es decir el jabón sin detergente es aquel jabón que tiene el pH especial y no lleva detergente una cucharada sóltera una cucharada sóltera de miel dos cucharadas de aceite de oliva y sobre todo una cucharada de azúcar todo eso lo movéis y entonces os hacéis una esfoliación en la cara y para qué va bien primero para retirar las pieles muertas no es que esté yo muerta es que las pieles se van es decir por ejemplo en mi caso yo con una esfoliación cada dos semanas que es la yo suelo poner un poquito de gel sin detergente porque a la hora de retirarlo el aceite no queda tan pastoso y la miel entonces me meto debajo de la ducha lo acabo de hacer y se va sobre y queda además súper hidratante el hecho de añadirle esa cucharadita de gel sin detergente o gel de bebés hace que como lleva aceite y miel la retirada de la cara y yo que me pongo debajo de la ducha es mucho más fácil a mi esposo se lo he hecho por eso yo lo voy a dejar en este mismo vídeo y la cara de luce increíble mi esposo padece de estema por lo tanto para la estema lo que hago es que como además tiene la estema lo que le produce es que primero produce rojeces tengo que tratársela yo le pongo a él muchísima nievea y después lo que hago es que le hago una esfoliación y toda esa piel levantada se le elimina y le va genial entonces mi esposo tiene la piel delicada a él le hago una esfoliación una vez a la semana y para mí me la hago dos veces a la semana recordar es una cucharada de cara pero vosotros podéis variar los ingredientes porque yo luego me la aplico primero con brocha y luego me doy siempre masajes circulares vamos a ver yo no lo he grabado a él porque ya tengo un vídeo en el cual yo le hago una esfoliación me equivoqué a la hora de explicar que lo veréis a continuación dije peeling no es una esfoliación donde estás arrastrando todas las pieles muertas yo me la hago por mi tipo de piel me la hago una vez cada 15 días y a él una vez por semana y durante el tiempo que está yo le pongo Nivea y aceite de rosa mosqueta para regenerar su piel mi marido como voy a decir a continuación del vídeo mi marido tiene 57 años otra cosa dependiendo del tiempo de estos tiempos yo no tengo caspa ni escema seborreica pero mi esposo padece de caspa es decir al tener problemas en la piel también lo tiene en la cabeza pero además veréis que os lo enseño estaba fatal o sea llevaba por cierto que bien huele el aceite de árbol de té vamos esta parte para hacer para muchísimas cosas yo se lo pongo a él en el champú anti caspa y ya veréis porque ha mejorado muchísimo su cuero cabelludo es decir primero se lava una primera una primera lavada con champú y luego en la segunda le echo unas gotitas así que mi cara es esta con este maquillaje que me encanta acordaros que es el de Iberrochet el confort y es el número yo para mi piel me gusta el número 100 porque le da como si no fueras maquillada llevas un maquillaje sin ir maquillaja un maquillaje digo un maquillaje así que le ponemos unos poquitos de polvos y os dejo con el billo de mi marido que por cierto con una cara de sueño que echa para atrás la cuarentena la por dormir o sea si le veis con cara de sueño no es culpa de él es que estamos en cuarentena achilicu os dejo con su vídeo bueno aquí os voy a presentar a mi esposo que lo conocéis más que de sobra es un hombre que es de letras de estudios y el tratamiento de su piel como podéis ver le ha quedado perfecta porque ya que él padece de estima muchísimo y yo lo que he hecho es un peeling ahora os explicaré a continuación como va yo le he cortado el pelo bueno como podéis ver en el fondo de su ordenador está una fotografía conmigo yo le corto el pelo tiene un pelo super blanco super bonito con muchísima luz un corte muy actual y moderno un corte de capa mi marido ahora mismo tiene 57 años de hecho nos colgamos un vídeo yo colgué un vídeo de él tiene unos ojos verdes preciosos está en la zona de su despacho como podéis ver le encanta el fútbol el club barcelona y esta lleva una de las camisetas del Barça en color rosa pero es un hombre que se cuida bueno lo cuido y bueno espero que dirijas unas palabras si te apetece ¿cómo te encuentras que te ha quedado la piel hoy? bien perfecta sí perfecta muy hidratada y ahora os explico el tratamiento que le he hecho es un tratamiento fijaros que la piel le ha quedado perfecta es un hombre que con la edad que tiene aparenta mucha menos edad de la que tiene y espero que ahora me eches una pequeña leve sonrisita bueno no es de mucho sonreír pero si eres más de leer ¿no? sí bueno y su cabello si se lo mantengo así una cosa sí que os tengo que decir que el tratamiento que le estoy poniendo para el cabello es que en el champú que utiliza anti caspa se pone le pongo bueno le doy unas gotitas de aceite de árbol de té con lo cual todo lo que es aparte de que le va bien para la cara lo que es el tema de la caspa le queda prácticamente muy poquito fijaros que aún tiene alguna cosita pues bueno lleva con un tratamiento continuado hace ya varios días ¿cómo te está yendo? bien ¿te está yendo bien el tratamiento? ¿sí? sí, sí bueno pues un montón de gracias por pasar para este vídeo por aquí ¿sí? 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 Gracias.